No se va, Rodrigo no se va, Rodrigo no se va, Rodrigo no se va, Rodrigo no se va. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente. ¿Hasta dónde querés llegar vos? Cuando te paras a pensar... Yo lo dije, yo voy a llegar hasta donde Dios me deje. El vértigo pareció acompañarlo siempre, al igual que las multitudes. Desde aquella presentación primera, en un terreno baldío, frente a su hogar cordobés, el potro comenzó a cabalgar la fama desde adolescente, galopando madrugadas desbocadas, con fines de semana que superaban los 10 shows. Rodrigo Alejandro Bueno, el muchachito de ojos claros y sonrisa fácil que enamoró al país con su ritmo cuartetero y su tonada. El generador de fortunas que le permitieron ingresos de 500.000 pesos mensuales, 12 discos y el impacto de sus tres últimos lanzamientos, que vendieron medio millón de flacas. Un fenómeno con los pelos coloridos, que en Lanús tuvo un nuevo encuentro con su público. El más importante, el último. 130.000 fanáticos, como tantas noches, hicieron lo imposible por entrar, por estar con él, aunque esta vez para despedir sus restos. Aguante Rodrigo, mi hijo, si va a tener un varón y se va a llamar Rodrigo, porque lo amo. Aguante Rodrigo, no se murió, eh. Lo llevamos en el corazón a Rodrigo. Perdimos uno en la movida, pero ganamos un ángel para el que está arriba. Un hermano, se nos pone hermano. Qué impudencia. Pocos pudieron alcanzar lo que él, con naturalidad, logró. Traspasar los límites de la bailanta y ubicarse en el podio de lo popular. Pero cautivó a un público heterogéneo, que se vio reflejado en su despedida. Al velatorio, concurrió un Diego Armando Maradona consternado por el dolor. Graciel Alfano, y hasta el gobernador Rucao. El presidente de la nación, envió una corona. Directo y sincero, Rodrigo alguna vez reconoció que no era un buen cantante, y se definió como un contador de historias. Es un noticiero alegre. ¿Cómo es eso? Es un noticiero alegre. Es decir, yo caso cosas que suceden. Y le ponemos, lo arreglamos con la música del cuarteto, como para que esas cosas no queden en el anonimato, que suceden y que están día a día, a la vista. Se nos fue una alegría del hogar, porque cuando había pena en nuestro hogar, mi nietita decía, abuela, ponés los tríos, te alegra el corazón. Escuchó mucho para esto, para ser lo que era allá y acá en Buenos Aires, que es tan difícil, porque para todo acá en Buenos Aires, nosotros, los cordobeses, la gente de provincia, somos cabecitas. Hace un año, hubo una alerta, un aviso. Un accidente casi lo priva de su año más brillante. Por esos meses, y como advirtiendo al destino, dijo que en el transcurso del 2000, se retiraba. Y se retiró. Pero quizás, de potro, ahora, se haya convertido en un caballo alado. En la vida, para muchas cosas de la vida, no podés estar separado. Lo importante es que te pasen las cosas y saber superarlas en las cosas. Por eso, si superé la muerte de mi viejo, superé un montón de golpes, de tiros de un montón de lugares, y de todas esas cosas, yo creo que... Aparte, creo que en la vida, uno está para eso. Hay que saber llevar la cruz. Un largo camino al cielo Todo que un ha resolvido Los héroes son de mentira Y tu alejando de ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculía de macho Te extrañarán mis mañanas Y tus compañeros de trabajo Pídete, bendiga Y cuidanos de mi abrigo ¡Rodrigo, no se va! ¡Rodrigo, no se va! ¡Rodrigo, no se va!